Quien escuche esta canción, segurito va a pensar que yo tengo un corazón dividido para amar Tengo casi un harem y a todas quiero igual y te quiero a ti, mi gran amor Si empieza en A o empieza en C Si empieza en M o en L también Si tu nombre empieza así, no esperes, ven a mí Pues ya eres tú, mi gran amor Si empieza en A o empieza en C Si empieza en M o en L también Si tu nombre empieza así, no esperes, ven a mí Pues ya eres tú, mi gran amor Pues ya eres tú, mi gran amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!